Chavos, Cristian Nodal acaba de sacar un super clásico, que bueno, sí es un super refrito, pero tengo muchas ganas de ver cómo lo hizo, vamos a ver esto. Así es, brothers, si adivinaron la canción y dijeron que es la media vuelta, le atinaron. Esta rolotototototota que hemos cantado en borracheras, en fiestas, en quinceañeras, en bodas, y se la hemos dedicado a miles de exes, es una rolototototota. Vamos a ver cómo lo hace, porque después de ver a Luis Miguel cantando esta rola, dejó la barra muy arriba. Vamos a ver. Empezó bien, me gusta mucho. Cristian Nodal tiene una super voz, la verdad, canta muy, 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 muy bien. Esta canción no le está quedando nada mal, lo está demostrando, cariño. Digo, estamos acostumbrados a oírla con Luis Miguel, que es un teamonononón, y le pegó en los romances que sacó increíbles. Pero esta versión nueva tiene algo. Me gusta cómo está vestido. Hoy nos sacó sus joyas, sus collares, sus pulseras, que de hecho me encantan, cuando se pone todo eso, son joyas preciosas. Hoy salió muy sencillo, y me gusta, me gusta la vibra, me gusta la atmósfera del video. Está muy padre, ¿qué les parece? Imagínense, como cantante, como intérprete, querer hacer esta canción sin caer en las melodías o en los riffs que Luis Miguel hace, es muy difícil, porque te acostumbras a oírla como la cantó Luis Miguel. Sin embargo, aquí Nodal se aleja un poco de eso, y está haciendo su versión. Sí, se oye muy parecida a como la canta Luis Miguel, pero la verdad no lo es. Es muy diferente, y me encanta, la verdad, como lo está haciendo. Es chistoso, ¿no? Porque como que es el bartender, pero nadie lo pela. O sea, el güey está cantando con garganta abierta a todo el mundo, que es su chava y que él tronaron, pero en el bar nadie lo pela, todo el mundo está haciendo lo suyo, y muy chistoso. Obviamente aquí les hace un homenaje a José Alfredo Jiménez, que fue el que escribió esta canción, y bueno, pues sí, es uno de los mejores. Digo, sin él no hubiera existido esta rola, ni muchas otras más que fueron clásicos y fueron fundamentales para la música mexicana. Que de hecho se siguen cantando y cantando y cantando, y como les digo, son refritos que hemos crecido oyendo con 40 mil cantantes diferentes. Y los que más han sobresalido hasta ahorita con esta canción, en mi forma de ver, es obviamente José Alfredo Jiménez, un Luis Miguel, y ahora este cuate Cristiano Dahl, que está, la verdad, muy bien. O sea, se me hace que se preocuparon por poner fotografías de José Alfredo Jiménez por todos lados, como para darle a entender a la gente que no es un homenaje a Luis Miguel, o sea, no. Es un homenaje al mero mero, al que hizo la canción, al que la cantó, al que la hizo famosa. Entonces es muy padre, ¿no?, para que no se malentienda y no digan, ¡ay, le está haciendo un homenaje a Luis Miguel! No, 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 porque muchas generaciones nuevas que no conocen quién cantó la canción antes que Luis Miguel, o que nunca la han oído, van a decir, pues le está homenajeando a Luis Miguel, pero no, es un homenaje a José Alfredo Jiménez. La verdad, canta muy bien el güey. Y se ha preocupado mucho por sacar buenas canciones, por presentarse bien, su look lo tiene muy en cuenta, y eso, la verdad, pone al artista en un diferente nivel. Vamos a ser honestos, ¿no? Me gustó mucho, me gustó muchísimo. ¿Qué les pareció a ustedes? ¿Les gusta cómo sonó la canción? ¿La prefieren más con Luis Miguel o la prefieren más con Cristian Nodal? ¿Les gusta su propuesta? Por favor, comenten en los comentarios. Y bueno, pues hagan todo lo que YouTube les pide, que es like, share, campanita, subscribe, todo lo que quieren, tienen que hacer para que más gente vea el video, por favor. Y no se les olvide, aquí en La Fregadera analizamos y reaccionamos a todos tus artistas favoritos todos los días y a cada rato. Yo soy Cerralde, los amo.